Hola, me hacen una pregunta que me ha llamado muchísimo la atención en Instagram, me dicen Hola Carlos, bueno, es un mensaje muy largo, me dicen que tiene un arenero que ya tiene casi casi tres años y que ve que en el fondo y en las paredes han aparecido unas pequeñas marcas de las uñas tejana, que es la gatita que lo usa. ¿Esto hará que se acumulen más las bacterias favoreciendo su proliferación? ¿Quiere decir que toca renovar el arenero? ¿Cada cuánto tiempo es recomendable cambiarlo por uno nuevo? He leído comentarios al respecto de todo tipo y no sé qué hacer. Gracias. Un saludo desde Lleida, Raquel y Hanna. Muchas gracias a las dos por escribirme. Hicimos un vídeo en el canal principal sobre todos los cuidados del arenero y de esto no hablé porque no se me había ocurrido jamás que para alguien pudiera ser un problema o una inquietud, pero bueno, me parece muy interesante. Es cierto que una superficie de plástico deje de ser lisa puede hacer que ahí se acumulen más las bacterias, pero también es cierto que tu gata, Hanna, no va a lamer las paredes, no va a comer encima del arenero. Por lo tanto, esas bacterias que están por todos lados, ya te puedo decir, pues evidentemente es muy poco probable que lleguen a resultarle un problema. Si tienes cualquier tipo de duda o de problema con el tema de la desinfección del arenero, ya sabes lo que tienes que hacer. Lavarlo más a menudo, cambiarle la arena más a menudo, dejarlo al sol para evitar que las bacterias crezcan y proliferen y punto. No sé cuánto de profundas son las marcas, pero evidentemente si son con las uñitas tampoco tienen que ser aquello para verte destrozado el arenero. Si es cierto que si el arenero está inservible, que si tú ves que ahí se acumula mucho la porquería y la suciedad, pues oye, quizás es tiempo de cambiarlo. Va a depender un poco de cómo vayas viendo que se va deteriorando con el paso del tiempo. No hay un tiempo fijo para decirte no. Cada tres años hay que cambiar el arenero del gato, porque puede ser que sea un gato muy cuidadoso o que sea un arenero muy bueno y que no haga falta cambiarlo, porque esté bien. Si tú en este caso estás viendo que se está deteriorando, pues sí, adelante, cámbialo sin ningún tipo de problema. Pero no por las bacterias, sino bueno, pues porque ya estás viendo que se está poniendo mal.